¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en el vídeo del día de hoy quiero hablarles sobre algunas cuestiones que son bastante controversiales, algunas cuestiones sobre las que muchos maestros e incluso estudiantes tienen diferentes opiniones. De estas cinco cosas de las que vamos a hablar hoy ya he hablado en otros momentos, en otros vídeos, en las transmisiones en vivo, son preguntas que muchas veces me hacen, pero hoy quise concentrarlas en un solo vídeo y, bueno, cuando hable en específico de alguna sobre la que ya tenga también un vídeo en el canal, les voy a dejar la tarjeta para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema, pero en este vídeo simplemente lo que busco es darles mi opinión express de estas controversias, qué pienso yo, porque son dudas muy frecuentes, especialmente entre aquellos que vayan comenzando en todo este mundo. Pero bueno, vamos entonces sí a comenzar. Ok, la primera cuestión de la que vamos a hablar son las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones por ahí ya hoy en día para aprender a tocar el instrumento. Está una, por ejemplo, que se llama Simpli Piano, de la que salen muchos comerciales aquí en YouTube. Está Flow Key, está esta que también es muy famosa, que es Sintesia. No solo se ha hecho famosa porque mucha gente la utiliza para aprender, sino porque ahora también hay todo un género de pianistas que suben vídeos aquí en YouTube tocando piezas muy complicadas y, bueno, este programa te permite ver las notas que están tocando con diferentes colores y es algo que ha sido muy exitoso. Mi opinión rápida sobre las aplicaciones es que pueden ser bastante útiles para quienes van comenzando. Creo que te pueden dar una introducción bastante amena al instrumento, incluso al leer una partitura. Yo he tenido alumnos que han comenzado con ellas y que ya después llegaron a tomar clase conmigo. He tenido alumnos con los que incluso también he ocupado estas aplicaciones y creo que justamente son buenas herramientas, pero creo que no hay que depender de ellas y creo que la mayoría no son suficientes. Si lo que quieres a la larga realmente es poder tocar el instrumento más allá de un nivel básico. Para todos aquellos que estén utilizándolas, yo les recomiendo que les saquen el mayor provecho posible, que si pueden las utilicen también con un maestro, pero si no, bueno, traten de simplemente sacarles ese provecho y después intenten, ya que tengan una noción básica del instrumento, seguir su camino por otras rutas. Les dejo aquí en la tarjeta un vídeo que ya hice hablando sobre una de estas aplicaciones que es Simple Piano y termino diciendo tal vez para aquellos que tengan un poco más de experiencia que también algo para lo que son muy útiles estas aplicaciones, en mi opinión, es para practicar la lectura a primera vista. Si ustedes ya tienen un poco más de nivel, creo que ese es otro uso que se les puede dar y es algo que yo personalmente he hecho. Ok, segundo tema controversial del que vamos a hablar hoy es el libro de Hanon. Hanon, hay muchísimos libros de técnica para el piano, pero creo que ese en particular es un libro que divide mucho a los maestros, a los alumnos, a las personas. Ustedes se van a encontrar desde quien dice que el Hanon es una maravilla y que todos debemos hacerlo, hasta quien dice que hacer Hanon puede incluso llevarte a que te lastimes. Y mi opinión rápida sobre este tema es que el Hanon y también cualquier otro libro que ustedes quieran no va a ser malo ni bueno en sí mismo, simplemente hay maneras de utilizar lo que son más efectivas y hay maneras de utilizar lo que no lo son tanto. A mí en lo particular me parece que hacer todo el Hanon o pedirle a los alumnos que toquen todo el libro completo es un poco excesivo, creo que a partir de cierto punto puedes pasar a hacer otros materiales, pero yo sí lo he utilizado en mi clase y simplemente es una cuestión de darle un buen enfoque. Algo que creo que sí es cierto es que puede ser un poco monótono o cansado en comparación con otros libros de técnica, pero creo que eso tiene solución fácil si lo tocas con un maestro que sepa darte indicaciones que te ayuden a que no sea tan tedioso o si tú mismo buscas la forma de hacerlo más ligero. Les dejo aquí en la tarjeta un vídeo en donde hablo más a fondo del Hanon para que también puedan irlo a checar. Siguiente cuestión controversial con el aprendizaje del piano. ¿Se deben escuchar grabaciones o discos de las piezas que yo estoy tocando? Hay muchos maestros especialmente, por ejemplo, en escuelas más serias, así entre comillas, en conservatorios, en facultades, que les tienen prohibido, así súper prohibido escuchar grabaciones a sus alumnos de las piezas que van a tocar, a interpretar. Y también probablemente si ustedes tienen un maestro, aunque solo lo estén estudiando por pasatiempo, puede ser que les digan no escuches la grabación porque eso te va a hacer mal. Mi opinión rápida sobre esto es que en realidad escuchar la grabación no tiene nada de malo, de hecho yo creo que puede ser positivo, pero creo que lo importante es que no dejes el trabajo que tienes que hacer de lado simplemente por el camino fácil de imitar lo que escuchas en la grabación. Una de las razones por las que se dice que no es bueno escuchar las grabaciones es porque muchos cuando escuchamos grabaciones en lugar de leer la partitura, resolverla bien, solfear lo que está ahí, solfear la parte rítmica, simplemente la sacamos de oído medio leyendo las notas, pero guiándonos para el ritmo con lo que escuchamos en la grabación y eso sí es contraproducente. Entonces simplemente escuchen todas las grabaciones que quieran, pero no dejen de hacer el trabajo de realmente solfear su partitura porque a la larga eso no les va a ayudar. De igual manera, para aquellos un poco más avanzados, yo creo que el copiar cosas en la interpretación de un pianista que te guste no tiene nada de malo. Creo que es un proceso incluso natural y bueno, ya después tú puedes armar tu propia interpretación agajando cosas de diferentes pianistas que te gusten. Ok, siguiente tema que también es bastante debatible en este mundo del piano es si es mejor aprender a tocar haciendo ejercicios, libros de técnica o si es mejor simplemente aprender sacando piezas, sacando repertorio. Opinión rápida al respecto de este tema. Bueno, yo les puedo decir que yo sí considero necesario hacer ciertos libros de técnica, hacer ejercicios, hacer escalas, arpegios, etc. Además de estudiar piezas, estudiar repertorio. Creo que más adelante, cuando ya estés más avanzado, sí puedes dejar de hacer un poco técnica y concentrarte en el repertorio para practicar, pero de un inicio y por un tiempo considerable yo creo que sí es beneficioso hacer ambas cosas. Sobre este tema les dejo aquí en la tarjeta un vídeo que ya hice en el que hablo de el camino que debería seguir un pianista a la hora de desarrollar su técnica y me meto más a fondo con todo este tema de los libros de técnica contra simplemente estudiar repertorio. Ok, finalmente para cerrar el vídeo de hoy decidí agarrar un tema que tal vez no es tan controversial para la gente que simplemente está haciendo esto por diversión, para aquellos que van comenzando, pero es un tema que para mucha gente que ya está más avanzada, que estudia esto como carrera, sí puede ser bastante escabroso y es el tema de los concursos. Hay mucha gente que opina que los concursos no tienen sentido en la música y que ni siquiera son muy beneficiosos para los alumnos y también hay mucha gente que ama los concursos y que está en favor de que se hagan los más que se puedan. Y mi opinión rápida al respecto es que yo creo que son bastante benéficos, sobre todo para los que estudiamos esto. Creo que sí pueden llegar a ser nocivos en diferentes sentidos. Por darles algunos ejemplos rápidos, muchas veces los concursos provocan que la gente toque las mismas piezas siempre el mismo repertorio. Si no tienes buenas experiencias en un concurso, bueno, eso puede hacer que tu ánimo decaiga y eso nunca es bueno cuando estás haciendo una carrera como músico. A veces los concursos pueden ser un poco pesados en cuanto al ambiente, pueden llevarte a estudiar de más, hay gente que incluso se lesiona también preparándose para estas cosas. Y bueno, como muchos dicen, poner a la gente a concursar para ver quién toca mejor puede ser un poco absurdo porque la música puede llegar a ser muy subjetiva. Las calificaciones de un jurado pueden serlo también, pero yo creo que sí son muy buena herramienta para motivar a la gente a estudiar más. Creo que te dan muchísima experiencia. Y finalmente, bueno, si te van bien en un concurso, casi siempre eso representa que tu carrera avance un poco. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todas estas cuestiones. Déjenme si hay alguna otra cosa que piensen que es un poco controversial en todo este mundo del piano. Me pueden seguir en las otras redes sociales que están aquí en la descripción. También está mi Patreon. Si les gusta el trabajo que estoy haciendo en el canal, pueden apoyar todos mis proyectos por allá. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Y nos vemos para el próximo.